¡Suscríbete al canal! ¿Viste que hay una expresión además que dice que cuando algo te sale caro, que está vinculada con el hígado también? ¡Ah, una patada de hígado! Sí, bueno, eso está cuando comés algo más, pero ahora no me acuerdo bien. ¿Lo bueno sale hígado? No me acuerdo bien. Pero esto tiene que ver con la Copa Uruguay, que le cuesta la OFE, le cuesta unos pesos, porque el objetivo de la OFE, y en realidad está bien, es que no le cueste inversión a los equipos que van a estar involucrados en la competencia. Porque la mayoría son equipos modestos. Algunos de las divisiones de las categorías inferiores del fútbol de la OFE y otros, obviamente, del interior. Y en ese sentido absorbe todos los gastos de organización la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ayer te contábamos, recuerdan ustedes, que se hizo el sorteo del fixture de la Copa OFE Uruguay, que involucra a equipos de distintas partes del país, de distintas categorías, y que seguramente muchos de ustedes nunca habían nombrado. No, no, totalmente. No, para nada. Pero bueno, ahora tendrán la posibilidad de mostrarse. Y no solo lo comentamos nosotros, también esto fue objeto de comentario en las redes sociales, y es lo que proponemos ahora en el redado. ¿Qué dijeron las redes de la Copa Uruguay? ¿Qué dijeron las redes? Bueno, muy bien, close bolso, arranca diciendo, ¿Qué cosa falopa la Copa Uruguay? La organizaron un par de tuiteros. No, es un entrevedero, es un entrevedero. Está bien, está bien, se entendió, se entendió. Hablando de falopa. Muy bien, vamos a ir con Maxi, que pone lo siguiente. Literalmente el sorteo de la Copa Uruguay, Mario Saralegui pone, ¡Pam! No entendí un carajo, abrazo. De verdad, no se entienden mucho los cruces, los cruces son raros. Sí, o sea, no, los cruces no. Está complicado para Peñarol, que el primer partido Peñarol le descompone. No sabe todavía Peñarol. ¿Viste? Ya Peñarol ya no... Porque todavía tienen que jugar entre ellos los rivales que pueden llegar a enfrentar a Peñarol. Pero el Nacional sí sabe que va a jugar con Miramar. Con Miramar. Exactamente. Queriendo Miramar, Miramar, el lindo, el lindo. El siguiente tuit decía, el que diseñó el sorteo de la Copa Uruguay puede perfectamente trabajar en la NASA. Muy bien, vamos a ir con el siguiente. Resumen del sorteo de la Copa Uruguay. Me anoto un amigo. ¡Ay, Spiderman! ¿Qué haces ahí? ¡Qué grande! El siguiente también es con imagen, el que armó la Copa Uruguay. Muy bien, vamos a ir con el siguiente. El color de la suerte. ¿Qué pone con la suerte? El sorteo de la Copa Uruguay estaba pactado para las 19 y 15 horas y la transmisión arrancó con una hora de atraso. No hay dudas que es uruguaya la Copa. Sí, sin duda. Llego tarde. Siguiente imagen. Me tiene más nerviosa la Copa Uruguay que la sudamericana. Es que es verdad. Para nosotros va a ser algo nuevo, ¿no? Es nuevo. Ya hubo algunos intentos que no prosperaron de integración del fútbol uruguayo. Esta es una Copa transversal, ¿no? O sea, todos los que estén involucrados, sea la categoría que sea, tienen chance de jugar. Ocurre en buena parte del mundo. Ya te digo, por ejemplo, en España es uno de los trofeos con más tradición, más antiguo, la Copa del Rey. Juegan todas las categorías. Y termina saliendo campeón en el Real Madrid, Barcelona, porque al principio la toman Medo Light cuando juegan con un equipo de cuarta, pero después se va a contar en serio. En Italia es la Copa Italia. En Inglaterra es la FA Cup. En Argentina comenzó ya hace algunas temporadas la Copa Argentina. O sea, que esta Copa vendía como a ayornar el tipo del fútbol. Era hora. Era hora de que, bueno, se genera una integración de estas características. Lo que pasa es que el fútbol uruguayo es tan pobre, es tan pobre de recursos, es pobre de recursos, que a veces puede generar un problema más que una oportunidad para los equipos. Por eso el AOF buscó la manera de que no genere gastos para los equipos que van a estar participando de esta Copa Uruguay. ¿Y cómo se juega? Es por eliminación directa. Ah, directa. O sea, vos jugaste Federico contra el Ruso para el que juega con Janina. El que juegue, el que gane nosotros dos va a jugar con Janina, el otro queda eliminado. Y es así. Vas por eliminación directa hasta llegar a la instancia. ¿Pero días de semana, fin de semana también va a ir a la par de, por ejemplo, la penaltad? No, no, no. Entre semana los equipos de fútbol uruguay, en fin de semana no van a jugar. También tenés que ver, por ejemplo, la actividad internacional. El único que sigue es nacional en ese sentido. Equipo fútbol 5, che. ¿Cuándo podés? Nos juntamos. Lo que no me acuerdo, yo creo que es partido único. Creo que es partido único. Porongo de Flores. Vos podés el martes y ahí jugamos con Porongo. Soy hincha de Porongo. Quiero la camiseta de Porongo de Flores. La quiero acá, la estoy pidiendo. No estoy seguro. Voy a chequear a ver la información porque ayer primero traté de entender un poco el mapa de cómo se vivían ahí. Imagínate, Fede, si para vos es complejo, imagínate para los que. No, pero en realidad está bárbaro. A veces es complejo entender por qué unos entran en una etapa de campeonato y otros en otra, por qué otros ya se fueron eliminados. ¿Lo explicaron, por ejemplo? Sí, sí. Tiene que ver un poco de dónde vienen cada uno de los equipos. Bien. Los equipos de primera edición entran ya con la competencia algo más avanzada. Los grandes, por ejemplo, en una tercera fase. Sí, claro. Pero bueno, está lindo. Esto fue lo que dejó en la red. Era una buena. Que se juegue, que se juegue más, que se juegue más al fútbol. O sea, necesitamos competir para darle nivel y ritmo al fútbol de cabotaje. Además, también pueden surgir buenos talentos. Eso, ¿no? Mirá alguno que juega en... ¿De qué tipo de Porongo de Flores? De Porongo de Flores. Mirá el volante central de Porongo de Flores. De Porongo de Flores me gusta y lo contrata un equipo. Total, está buenísimo. ¿No es verdad? Sí, está muy bueno. Me pongo serio ahora. Bajá un poquito la música, la verdad, porque esta noticia es seria. Es seria. Pero mi compromiso con la información y con esta profesión que abracé ya hace unos cuantos años hace de que interprete no hay noticias buenas ni malas. Son noticias y hay que darlas. Con el rigor que lo corresponde. Ay, que lo parió. Aunque a algunas les parezca curiosas y otras serias. ¿Por qué pone la voz así? Porque... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tenés en la taza del canal? ¿Qué estás haciendo? Estoy tomando cafecita, o sea que yo mezclo siempre mate con café, por eso tomo esa energía. No, 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 no. Pará, pará, pará. Estás tomando café. Sí, estás tomando café. Nunca me dijiste nada. ¿Qué pasa? No, estás tomando... Estás... No, porque mate el café. Claro, claro. Porque a esta hora no tomes café. ¿Por qué no puedo tomar? ¿Pero estás insoportable? No tomes café. ¿Estás tomando café? No podés tomar café. ¿Por qué me mandás que soy mi papá ahora? No, no, no podés tomar café. ¿No es la hora que se toma café? Estoy recibiendo la orden de que te digan... No, no podés tomar café ahora. ¿Y dónde? A ver. Ah, qué pasa. No tomes... Me quemé el labio. La cara. La cara así como de Janina me acabó. El cuchillo, Fede. No tomes café. No, no. No te podés agradecer. No, no, no. No tomes café. No tomes café. Ay, no, no. Acá me café acá. Esta actitud irresponsable de Gastón tiene que ver con la noticia que vamos a estar compartiendo ahora, que la verdad, la verdad, es tan curiosa como dramática. Marcelo Camilo, 36 años. Un trabajador brasileño. Trabajador brasileño. Fue asesinado con un objeto cortopunzante. Lo asesinó el supervisor de la empresa en donde trabajaba. Y según informó la policía civil, el móvil del asesinato fue que estaba tomando café en su lugar de trabajo. A una hora que no correspondía. ¿Qué? La motivación del ataque habría sido un desacuerdo en el horario de la pausa para el café. Ahí es cuando se está yendo ya apuñalado de la oficina del supervisor. Estas son las cámaras de seguridad de la fábrica. Esto es tremendo. O sea, pero ¿a dónde llegamos con el nivel de violencia que hay? Bueno, el crimen ocurrió el pasado, el lunes 6 de junio, dentro de las instalaciones de la empresa Sulcromo, que produce revestimientos metálicos industriales, a despacho de la versión policial, la compañía negó que la situación del asesinato, que el asesino, mejor dicho, cuya identidad no se divulgó, fuera un supervisor jerárquico de la víctima. Aunque en realidad se dice que sí, que fue un supervisor y que de hecho está prófugo. Se fue y no apareció más, no lo han encontrado. De acuerdo a la crónica publicada en los medios locales, el homicida jefe o no había establecido unos horarios para tomar café y según testimonios recogidos por la investigación, la víctima incumplió la orden. La semana anterior a los hechos, víctima y victimario discutieron por esa razón. Disputa que sostuvieron una vez más horas antes del crimen. El sospechoso sobre el que ya pesaba una denuncia por amenazas de otros funcionarios, se dio a la fuga y es buscado por las autoridades. Habría cometido el homicidio usando como arma una herramienta de trabajo. El agredido fue trasladado de urgencia a un hospital donde murió poco más tarde luego de sufrir tres paros cardíacos. O sea, una demencia. Una demencia por tomar café. Suspendelo. Descontar el suelo. Echalo. Trasladalo de área. No tomó más café justo. Lo dejó ahí. Lo asesinó por tomar café en el lugar de trabajo en un supuesto horario que no debía tomar café. Qué terrible, ¿no? ¿Cómo? ¿A qué hemos llegado? El grado de violencia en la que llegamos, o sea, es una noticia dramática realmente, pero no deja de ser curioso, digo, que lleguemos a esos límites de violencia, ¿no? Totalmente. Este, pero qué tremendo, ¿no? O sea, y ya te digo, no tengo nada que decir, la verdad que la primera vez que me siento que me dejó helado la noticia. A veces te impacto con las noticias de investigación, porque a veces te pongo cosas emocionales, sensibles. Porque me la comentaste por arriba, la comentaste por arriba es bueno, está. Pero esta realmente fue... No, no, pero... Sí, sí, impacta. Tremendo, ¿eh? Realmente. Pero es así, este, mate podemos tomar, ¿no? Hasta ahora. Mate, creo que acá está permitido. Tengo entendido que nos permite. Algunos sí, otros no. Algunos sí. Otros podemos tomar, otros no podemos tomar. ¿Por qué algunos sí, otros no? No, yo, a mí no me, por ahora, si salgo en el noticiero tomando mate, ahí voy a tener problemas. Ah, pues claro, acá podemos. Acá sí, en cualquier momento se va a implementar eso. Pero bueno, la verdad, o sea, lamentamos profundamente lo que ocurrió con este hombre, que se haga justicia, pero es bravo, ¿no? A veces los vínculos en el laburo son bravos, ¿no? Y llegaste, tenemos tremendo. Queriendo para tener un chivo de café ahora, ¿no? En este momento. Querés tomar un buen café. Tomá café, sí. Bueno, pero en realidad estaba desesperado por tomar. Era tan bueno el café que igual tomaba cualquiera. No, qué dicho, gracias.